Ayer hubo un poco de nervios, porque obviamente la humareda es el principio que da lugar a la secuencia de lo que es un fuego y por tanto la gente se altera un poco, pero obviamente después con la actuación de los medios se fue tranquilizando a todos los vecinos de la zona y por fin hoy podemos respirar tranquilos. En controlado está la parte de decidir si está extinguido es una cuestión que le corresponde al técnico de prevención de extinción de incendios y obviamente con las temperaturas que hay hoy hay que ir con toda la prudencia necesaria, porque es verdad que la situación es positiva, la climatología solo es la temperatura la que está afectando, no hay viento, pero nunca se sabe, por tanto yo creo que todas estas cosas hay que tenerlas con suficiente cautela y además tomar las decisiones oportunas en cada momento.